Alguien es un main sandy, la verdad nunca he conocido a alguien que sea main sandy similar a lo que pasa con Brock, pero porque no hay o porque son muy pocos es algo bastante lógico y es que es un brawler legendario por lo cual no puede ser fácil de obtener y si se compara con los otros varoles legendarios es bastante malo en mapas como supervivencia.